Buenos días a todas las personas que se están conectando en este momento. Hoy iniciamos esta semana con universidades de Países Bajos y también de Australia. Vamos a estar conociendo diferentes universidades en los webinars que tenemos a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Entonces están cordialmente invitados. El día de hoy nos acompaña Silvia, quien es representante de la Universidad Libre de Amsterdam. El día de hoy nos estará contando información acerca de la oferta académica que tienen disponible, cómo pueden iniciar su proceso de postulación, qué opciones de financiación hay. Y también nos estará hablando un poco del convenio que tienen con ColFuturo, el cual actualmente otorga un descuento del 30% del valor de la matrícula para los seleccionados. Desde la historia de ColFuturo, en 1992, que fue su primera promoción, hemos seleccionado a 66 personas con este descuento. Y específicamente este año fueron 12 personas las que fueron seleccionadas. Entonces, al final vamos a tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si a lo largo de la charla van teniendo dudas, preguntas, pueden dejar sus preguntas en la parte inferior, en el recuadro de Q&A, que Silvia les dará respuesta a estas preguntas. Silvia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Puedes iniciar. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Y a ustedes para darme esta opción de promover la universidad y con el convenio que tenemos hace muchos años. Buenos días a todos. Aquí son las 5 pm. Estamos en la tarde. Mi nombre es Silvia van Glabijk. Soy holandesa, pero viví en Bogotá por tres años. Por eso hablo español. Y hoy voy a informarles sobre la universidad, sobre qué hacemos, los programas que ofrecemos, cómo puedes aplicar, las becas, el convenio que tenemos con ColFuturo. Estoy un poquito agripada, por eso mi voz está así. Pero bueno, lo hacemos. Y lo que quiero hacer es empezar con un video de la universidad. A ver. Voy a poner el volumen así. Ya, listo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, señor? No, no, no. Ya, ¿sé? ¿Qué es ahí? Sí, Álvar, es este Eric. He is calling you. Ya, no, ¿verdad? 've ven a while. No, creo. I've been here for a full semester already. Sí, yo creo que soy un centro de la universidad. Y estoy de acuerdo como es un centro de la universidad. Con una política y mucho más de la universidad. Porque se conoce a mi familiares. a veces es un poco difícil porque hay que escribir varios ensayos, pero los maestros, la neta, es súper buena onda. Entonces, fui eterno a su placer, siempre he hecho otra opción. ¿Es un ejemplo que le muera en mi país? ¿Es un ejemplo en inglés? ¿Es un ejemplo en inglés? ¿Y no es de seis? ¿Puedo acabar? ¿Puedo acabar? ¿Puedo acabar? ¿Puedo terminar escribiendo mi canción? ¿Puedo terminar? No quiero vivir, pero es un ejemplo en inglés. Está en un montón y creo que me puedes visitar pronto. Ya como mi falta y podrá ver el moco en la zona. Vale. Vamos al PowerPoint. ¿Podrían ver mi slide? Creo que sí. Alejandra, ¿podrías confirmarme? Sí, perfecto. Pero la puedes poner en agrandarla, en presentar. Eso, perfecto. Bueno, súper. Gracias, Alejandra. Ok, bueno. Bueno, con el video ya tiene un poco como una imagen como es aquí, como es Amsterdam. Tal vez viajaron a Amsterdam o a Holanda. Bueno, voy a empezar con un slide sobre yo, quién soy yo. Yo estudié comunicación aquí en Amsterdam también y después me mudé a Colombia, a Bogotá, para trabajar desde Bogotá para la Universidad Libre. El nombre de la universidad es Freire Universität Amsterdam. Es en holandés, pero es un poco difícil pronunciarlo, por eso uso la libre. Creo que es más fácil. Y aquí algunas fotos de mi vida en Colombia, al lado derecho, una foto en vía de leva en el mercado de la calle, con un zancocho, con una sopita, no sé cuál fuera. Pero, bueno, llegué en Colombia hace, eso fue hace como siete años, la primera vez. Y, bueno, me encantó y por eso decidí mudarme a Colombia. Y tengo una bicicleta en la universidad. Aquí estoy en una feria con el embajador de la Embajada de Países Bajos. Él también estudió en la universidad y ahora es el embajador de Holanda. Allá, bueno, en ese momento está Marocco, Maroquí. Aquí hicimos una cena de egresados en la residencia del embajador. También muy chévere, muy interesante. Y, bueno, yo sé cómo es vivir en otro país y mudarse y crear una vida en un país diferente. Y es algo que recomiendo porque es muy interesante, es muy chévere, es muy divertido y vas a aprender muchas cosas. Por eso quiero compartir estas fotos. Pero, bueno, hoy estamos aquí para hablar sobre la universidad libre. Amsterdam es la capital de Holanda y es donde queda la universidad. que me gusta, bueno, yo soy de Amsterdam, pero Holanda es bonito, es un país con muchas ciudades. A mí me encantan todas, pero, bueno, vivo en Amsterdam y me gusta mucho la ciudad, los canales. En total tenemos 165 canales. Hay la vida nocturna que es muy chévere, hay museos y todos los fines de semana hay muchas cosas para hacer. Es la capital, pero también hay Utrecht o Rotterdam o La Haya. Hay diferentes ciudades que son muy bonitas. Y lo que me encanta de Holanda es que es muy seguro. Eso es que me hacía falta viviendo en Bogotá, porque aquí yo puedo montar mi bicicleta a las 4 am, solita, después de una fiesta y no pasa nada. Es muy seguro aquí. Por todos los lados hay bicicletas. Hacemos todo en bici. Sí, para nosotros es como transporte. Vamos en tacones también. Así, Amsterdam es una ciudad, es la más grande del país. En total tenemos como 980 mil habitantes. Pero es como, bueno, Bogotá es tan grande y así Amsterdam es un pueblo para ustedes. Pero eso es bueno, porque así pueden mudarse, moverse en bicicleta y todo es cerca. Por ejemplo, desde la universidad estás en 15 minutos en el centro, en bici, por supuesto. Y por ejemplo, yo vivo más cerca del centro y son solo 20 minutos en bicicleta para llegar en la universidad. Y así es todo. Como puede cruzar la ciudad en 30 minutos más o menos, máximo 40 en bicicleta. Y también una buena cosa es que todo el mundo habla inglés. Todo el mundo. Como la señora en el supermercado o mi abuela, los profesores. Toda la gente habla inglés. Por eso no es necesario entender, aprender holandés. Aunque es algo que recomiendo si quieres quedarte acá. Después de los estudios. Porque abren muchas puertas y ayuda un montón hablar holandés. Así hay más oportunidades y más chance de encontrar un trabajo. Bueno, vamos a el sistema educativo en los Países Bajos. Es diferente que en Colombia, porque aquí tenemos universidades que son casi todas del gobierno. Así tenemos solo una universidad que es privada, pero es por el sistema, porque pagamos muchos impuestos. Y con todos los impuestos y con todos los impuestos podemos estudiar en universidades del gobierno. Bueno, en total tenemos 13 universidades y también porque el sistema está diferente, tenemos diferentes escuelas y aquí no todas son universidades. Tenemos diferentes niveles que se llaman MBO, HBO y universidades. Así en total hay muchos, muchos más. Pero de las universidades hay 13 y 8 de las 13 universidades están entre las mejores universidades del mundo. Y también somos una universidad muy diversa y bueno, enseñamos todo en inglés. Eso es muy importante saber que no necesitas aprender holandés, que enseñamos todo en inglés. Y por eso hay un requisito de inglés que voy a explotar más tarde, pero el inglés es lo más importante. Aquí los rankings. Estamos rankeados entre las mejores universidades del mundo. Y aquí pueden ver los números en Time Higher Education, Shanghai. Y bueno, estamos muy orgullosos de esto. Un poco de la historia de la universidad. La Libre fue fundada en 1880. Ya hace 141, 141, dos años. Y empezamos en la ciudad, en el centro, en un edificio muy bonito en un canal. Ahora, hoy en día, estamos en otra área de la ciudad, que es el Business District de Holanda. Y es lo más grande que tenemos. Y eso nos ayuda mucho en la red social que tenemos. Y también para ustedes, porque tenemos un servicio que se llama Career Service. Y porque estamos tan cerca de todas las empresas, hay oportunidades de hacer una práctica. Pero también te ayudamos con encontrar un trabajo después. Bueno. Ok. La universidad ha crecido mucho. Hoy en día tenemos 30.000 estudiantes y muchos estudiantes internacionales, casi 5.000 y 118 nacionalidades. Y eso significa que vas a estudiar con estudiantes de todo el mundo. Y tenemos 170 programas que enseñamos en inglés. Y son más que enseñamos en holandés. Así vas a estudiar con gente, con holandeses, pero también gente buena de Europa, pero también de todo el mundo. De Asia, de Latinoamérica, América, de los Estados Unidos. Y eso es muy chévere, muy interesante. Lo que hacemos es, se llama grupos de trabajo. Es que eso también es un poco diferente de Colombia, depende de la universidad. Pero aquí hay ensayos, también grupos de trabajo y lecturers. Y eso es como, cómo hacemos los estudios, los programas y cómo lo ofrecemos. Y en los grupos de trabajo vas a trabajar en un proyecto con diferentes estudiantes. Y así vas a estudiar y trabajar juntos con gente de todo el mundo. Ok, bueno, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos casi todo, menos los programas que son muy técnicos, como, bueno, voy a explicar un poquito. Es que, por ejemplo, en Holanda tenemos tres universidades que son TU Delft, TU Eindhoven y también University 20. Ellos tienen todo de mechanical engineering, de ingeniería. Pero eso no tenemos en la libre. Pero por el resto tenemos casi todo. Tenemos en negocios y economía, en derecho, en teología, en ciencias, humanidades, etcétera, etcétera. Y en la página web están todos los programas. Si quieren revisarlo, por la página web está toda la información sobre el programa, los requisitos, qué puedes hacer después, en qué puedes trabajar. Ok. ¿Y cómo puedes aplicar? Bueno, hay diferentes, o algunos requisitos, y aquí tengo lo más importante. Y son los requisitos para aplicar una maestría. ¿Qué necesitas es un pregrado en un campo relevante? El examen inglés es importante y pedimos 6.5 por IELTS y 92 por TOEFL. Y aquí las fechas límites. Son importantes porque trabajamos con las fechas límites. Y si quieres aplicar también a la beca de la universidad, perdón, la fecha límite es el primero de febrero. Y que les recomiendo es aplicar lo más antes posible. Y la aplicación abre en octubre, el primero de octubre. Y es muy importante aplicar lo más antes posible por el tema de la vivienda. Voy a explicarlo después, pero eso, cómo aplicar rápido, vas a ayudarte un montón por el tema de la vivienda. Y bueno, ¿cómo puedes aplicar? Tengo otro video que lo explico. Vamos aquí. Dame un segundo. Vamos por aquí. Gracias por su interés en estudiar en VU Amsterdam. En este video, vamos a explicar en cuatro pasos fáciles, cómo tú, como un internacional, puede aplicar para tu programa de estudios desejados. Antes de empezar tu aplicación, asegúrate de ver las noticias y requerimientos. Step 1. Go to studi-link.nl, the national application system of the Netherlands. After you've submitted your application, you'll receive an email with an ID and login code for your personal dashboard on VU.nl. Step 2. In your dashboard, you need to upload the required documents. For example, your ID or passport, your CV, and a transcript of record. Please check your program page for any other specific documents you need to upload. Step 3. After you've uploaded your documents, you're asked to pay a 100 euro application fee. The easiest way to pay is via the online payment tool in your dashboard. Step 4. Once your application is complete, you'll receive an email that everything is in order. Within about four weeks, you'll be notified if you are admitted to your study program at VU Amsterdam. Any other questions? Your international student advisor is always there to help you. Apply now at VU.nl slash application. Vale. Ok. Bueno, aquí está en español, pero son los pasos que tienen que hacer para aplicar. Y también por la página, voy a prestar más información si quieres leerlo un poquito, con un poquito más tiempo. El proceso no es difícil, es más que es mucho trabajo. Son documentos y todo eso. Son documentos y necesitas tiempo para hacerlo y por eso les recomiendo empezar, bueno, en septiembre o ya también puede ser, porque necesitan más o menos un año para todo el proceso. Y si quieren empezar en 2023, es mejor empezar con todo el proceso, todos los documentos ya en agosto o septiembre. Así abre la aplicación en octubre y tienen mucho tiempo para hacer el proceso, los documentos y todo eso tranquilamente, ¿no? Bueno, la matrícula y los costos. Tenemos diferentes matrículas, depende del programa. Estos son de pregrados que están entre 9.000 y 13.000 por año. Los pregrados duran solo tres años y los postgrados normalmente duran un año, hay también de dos años y la matrícula está entre 14.000 y 16.000 por año, todo por año. Bueno, las becas. Siempre la gente quiere saber sobre las becas. Y tenemos una beca de la universidad que se llama FUVU Fellowship Program. Y es una beca para estudiantes que están muy motivados y que es importante en el promedio de las notas de pregrado, que debería estar entre 4.5 y 5. Y también tienes que responder algunas preguntas en donde puedes expresar tu motivación. Y la fecha límite para la beca es el primero de febrero. Los programas empiezan siempre en septiembre. Hay otras becas también que están aquí. Ah, bueno, el FUVU Fellowship Program cubre la matrícula y pueden combinarla con esta, Holland Scholarship Program. Y esta beca son 15.000 euros. Bueno, algunas otras y aquí por la página web más información. Y, bueno, el convenio de Colfuturo. Por eso también estamos aquí hoy. Tenemos un convenio con Colfuturo hace muchos años, hace 8 años. Y hay, bueno, si ganas la beca de Colfuturo, hay un descuento de 30% en la matrícula. Que es mucho porque la matrícula está más o menos en 15.000. Así que el descuento está en, bueno, casi 5.000. Así la matrícula vale 10.000, un poquito. También tenemos financiamiento para doctorados. Hacemos doctorados aquí. Y el financiamiento es para dos años. Así, eso no es suficiente porque un doctorado dura siempre cuatro años. Pero eso te puede ayudar a financiar, a financiarlo. Y también que puede ser una opción es hacer un joint PhD, se llama. Y eso es como hacer dos años allá en Colombia y dos años aquí en Holanda, por ejemplo. Si estás interesado o interesada en un doctorado, podías enviarme un correo y te explico más. Porque hoy hablamos más de maestría. Bueno, ¿cuánto vale la vida aquí en Amsterdam? Eso depende mucho del estilo de la vida. Pero está entre 1.000 y 1.700 euros por mes. También depende mucho de la renta, de la vivienda. Porque hay habitaciones que solo cuestan 400, 500 euros por mes. Pero hay también de 900 o más. Pero aquí una lista con los costos y cuánto valen más o menos. Ok. Eso es muy importante. Es un tema importante porque es muy difícil encontrar una habitación en Amsterdam. En ese momento está complicado. También, no solo en Amsterdam, pero también en otras ciudades, otros lados en el país. Y por eso tenemos el servicio de la vivienda. Y les recomiendo usarlo. Porque sin usarlo es casi imposible de encontrar algo. Y también tenemos una nueva regla. Si no tienes un lugar para vivir al final de julio, les recomendamos no venir. Porque es casi imposible encontrar algo. Pero por eso tenemos el servicio. Y por eso también es muy importante aplicar en tiempo. ¿Por qué? Porque usamos una regla que dice First Paid, First Serve. Y eso significa que la persona que paga primera va a tener el servicio primera. Así sería ideal que hagas la aplicación en octubre. Así en como seis semanas tienes la respuesta. Y después abre la plataforma para pagar la tasa de servicio de vivienda, que son 500 euros. Y también puedes aplicar a la beca, a la FIU, a la FIU, a la FIU, a la FIU Program. Y con este servicio de la vivienda, la renta está también mucho más baja. Está entre 400 y 900 euros por mes. Y si vas a buscar algo en el mercado, bueno, es más un mercado negro, las rentas están más altas. Bueno, tenemos diferentes servicios. También lo de asesoría en trámite de visa. O sea, organizamos todo. Solo que tienes que hacer es enviar los documentos. Y mis colegas hacen todo el proceso. Normalmente es fácil si estás aceptado, si pagas la tasa, y si tienes todos los documentos y el financiamiento, no hay problema. También tenemos diferentes maneras de ayudarte. Y queremos que todos los estudiantes se sientan en casa y bienvenidos y todo eso. Así tenemos, por ejemplo, psicólogas que trabajan aquí, que te pueden ayudar. Y aquí en la página web están todos los eventos que organizamos. Es el FIU.NL Wellbeing. Y eso me parece buenísimo porque a veces es difícil estudiar y vivir en otro país. Y eso te va a ayudar mucho. También tenemos los embajadores. Por ejemplo, Daniela. Ella es egresada de la universidad y está viviendo en Amsterdam y trabajando también. Y si quieres puedes chatear con ella por la página web. Y ella te puede explicar cómo es el proceso. También cómo ayudarte a encontrar un trabajo con algunos tips. Y hay diferentes embajadores de diferentes países y de diferentes programas. Es el último slide con mis, bueno, mi dato de mi correo. Si tienen preguntas, dudas, estoy muy pendiente. Me pueden escribir. Y también la página web. Y algo que es chévere verlo es el Campus Tour. Y así puedes estar en el Campus. Puedes ver todos los edificios, los servicios y todo que ofrecemos aquí. Bueno, eso es. Gracias por su atención. Y vamos a las preguntas, las dudas. Listo, perfecto. Entonces, te voy a empezar a leer las preguntas que tenemos. La primera es de María y pregunta, buenos días. ¿En cuánto tiempo se reciben los resultados después de aplicar? Sí, depende. Depende del programa, pero normalmente dura más o menos cuatro a seis semanas. Listo. ¿El 30% de descuenta aplica también para los fellowship? No. No, es que la beca de FIU Fellowship Program es una beca que cubre la matrícula, toda la matrícula. Así no necesitamos un descuento en la matrícula porque la beca cubre la matrícula. Pero sí, sí aplican también a la beca de Cool Futuro. ¿Qué hicimos antes? Como cubramos la matrícula y creo que hicimos algo con la beca de Cool Futuro para tener como la matrícula y también para cubrir los costos de la vida y todo con la beca de por el futuro. Ok. ¿Qué es lo más importante al momento de aplicar a la beca? Sí, es que, sí, es porque la aplicación abre el primero de octubre y tienes que estar aceptado o aceptada en el sistema, en la plataforma, para aplicar a la beca. Y la fecha límite para la beca es el primero de febrero. Así, si dura seis semanas, por ejemplo, estamos en octubre y así, bueno, digamos, al final de noviembre tienes la respuesta si estás aceptado o aceptada. Así, solo tienes diciembre y enero para responder a las preguntas de la beca y todo eso. Así sería mejor aplicar en octubre o noviembre. Perfecto. Y Diana pregunta que si puede aplicar a la beca el fellowship si ya tiene una visa para vivir en los Países Bajos? Puede ser, bueno, es que si tienes la visa, depende de cuál es, si tienes una visa, por ejemplo, hay la visa de pareja. Si tienes esta visa, la matrícula está mucho más baja que sin la visa. Así, la matrícula está en dos mil euros por año. Pero también había estudiantes que aplicaron a la beca de la FU, al FU Fellowship Program. Porque la, la, sí, es que eso es algo muy personal, depende de qué quiere. Es o aplicar con la visa y así la matrícula está muy baja, o también aplicar a Colfuturo y la FU Fellowship, porque así puedes ganar becas para todo el año, para el programa y también los costos de la vida. Eso es algo muy personal y habían estudiantes aplicando así como colombiano o como, bueno, no es como holandés, pero tienes los derechos de un holandés así aplicando con la visa. Listo. Juan Rendón nos pregunta que si les puede, le puedes decir nuevamente los costos de los programas aproximadamente. Sí, de las maestrías, todos los programas valen entre 15 mil euros, 15 hasta 16 mil euros por año. Perfecto. ¿Y qué recomendaciones le das a los estudiantes en cuanto al tiempo de preparación para la admisión a la universidad o requisitos específicos? ¿Qué les podrías decir? Bueno, si quieres aplicar en tiempo también a la beca y también con tiempo al servicio de la vivienda, les recomiendo de empezar ya. Sí, porque estamos en julio. La plataforma abre en octubre. Así tiene julio, agosto, septiembre, como tres meses para trabajar en todos los documentos, para aplicar y enviar todo en octubre. Y así tienes mucho tiempo para la vivienda, la beca y todo eso. Es como la situación ideal. Pero bueno, si no puede empezar ya, puede ser en septiembre. Listo. Un año antes. ¿Tiene la universidad algún programa que permita mejorar el nivel de inglés? No, eso no ofrecemos. No, es algo porque el nivel de inglés es un requisito fijo. No tenemos nada para mejorar el inglés. Eso no, no existe. Listo. ¿Cómo pueden aplicar a la beca de Colfuturo? Es algo que tú puedes explicar, ¿no? Perfecto. Listo. Recuerden que los convenios o las becas de Colfuturo están sujetas al programa Crédito OECA. Es decir, ustedes deben presentarse al programa Crédito OECA. Su próxima convocatoria abre el 10 de enero del 2023 y cierra el 28 de febrero. Entonces, ustedes deben postularse con una universidad de convenio, en este caso con la Universidad Libre de Amsterdam. Ya pueden tener adelantados los procesos de admisión, pero no es un requisito estar admitidos. Si ustedes quedan seleccionados en el programa Crédito OECA, el 11 de mayo que nosotros demos los resultados, le enviamos esa lista a la universidad para que ellos sean los que le den el descuento en la matrícula, en este caso el 30% de descuento. Listo. Geraldine pregunta, ¿deben aplicar primero a la maestría y luego a la beca? Puedes ir adelantando los procesos de admisión, como dice Silvia ahorita en septiembre, comenzar a hacer todos esos procesos, comenzar a recoger la documentación, pero no es una obligación que para el momento de postularte al programa Crédito OECA ya tengas la admisión. Recuerden que si quedan seleccionados por ColFuturo, a partir del 11 de mayo que dan los resultados, tienen dos años para legalizar. Entonces puede ser que primero se ganen la beca de ColFuturo, el programa Crédito OECA, y después hagan todo el proceso de admisión con la universidad. También lo pueden hacer así. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Ah, sí, otra pregunta. ¿Se pueden compartir las diapositivas? Sí, esta sesión está siendo grabada, entonces en los próximos días vamos a enviarla a sus correos electrónicos, y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. No sé si quieres agregar algo más, Silvia, mientras llegan algunas preguntas. No, qué bueno que nos veamos en septiembre, en 2023. Y si hay preguntas o dudas después de la sesión, bueno, creo que tiene mi correo, puedo compartirlo otra vez por el chat. ¿Qué es lo más fácil por el chat? Sí, por el chat. María Ulloa nos pregunta, ¿qué tan sencillo es trabajar y estudiar para cubrir gastos diarios? Buena pregunta, sí. Con la visa puedes trabajar 16 horas a la semana. En verano, en julio, agosto, son 40 horas. Y que siempre decía es empezar los estudios, porque depende, depende la persona. Es que una maestría es full time, es mucho trabajo. Es mejor empezar como así, después de tres meses, sabes si tienes tiempo o no. Pero sí, hay estudiantes que están trabajando aquí en los fines de semana, por ejemplo, o en las noches. Y los trabajos que hacen son en un restaurante, como mesero, o en un supermercado, por ejemplo, o en Uber Eats. Esos son como los trabajos de los estudiantes, y hay mucho trabajo en los restaurantes, en los bares, y pagan bien. Eso sería chévere y también una experiencia, ¿no?, hacerlo en Holanda. Pero también, bueno, si es necesario, lo haces. Si no es necesario, yo también les recomiendo disfrutar el tiempo aquí. Porque no es solo estudiar, también es más grande, es una experiencia. O sea, vivir aquí, viajar aquí y allá, sí, hacer cosas chéveres en Holanda, conocer el país, etcétera, etcétera. Listo, bueno, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias por toda la información. Aquí nos escribieron que fue muy clara. Ya en los próximos días vamos a compartirla. Y nuevamente invitarlos a todos los eventos que tenemos programados. Pueden verlos desde nuestra página web. Y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, en Facebook, que constantemente estamos subiendo todos los eventos y todas las programaciones que tenemos. Silvia, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, siempre. Y muchas gracias a todos para ir online hoy. Y, bueno, muchos éxitos con la aplicación. Que, sí, que nos veamos en 2023 aquí en Amsterdam. Y a ti, Alejandra, muchas gracias por tu apoyo. Saludos a Johanna. Que estén muy bien. Gracias.